En una sentadilla no debemos de apretar o contraer el abdomen, porque precisamente lo que menos queremos o buscamos en una sentadilla es enrollar el tronco o torso, que es precisamente de lo que se encarga el abdomen, de la flexión o enrollamiento del tronco o torso. Precisamente lo que buscamos o queremos en una sentadilla es mantener la espalda lo más recta posible, mantener el tronco o torso lo más derecho posible, la espalda con su cierta curvatura lumbar o con su cierto arco lumbar natural correspondiente, algo de lo que se encarga la zona lumbar o los erectores espinales, no el abdomen precisamente. Lo que buscamos en una sentadilla es mantener el pecho y los glúteos hacia afuera, con la espalda ciertamente arqueada, así mantendremos precisamente la espalda lo más tensa y protegida posible en toda la ejecución, favoreciendo al máximo la efectividad total del ejercicio. Si mantendríamos el abdomen apretado o contraído en la ejecución estaríamos produciendo un gesto antinatural que va en contra del movimiento, el cual estará impidiendo que el torso o tronco permanezca derecho como es debido, quitándole mucha eficiencia al ejercicio. Y en definitiva, lo que estabiliza nuestro tronco o torso en la ejecución de una sentadilla es la zona lumbar, los erectores espinales, no el abdomen.